Ya estoy aquí, señor. Perdona mi retraso. Todas las calles que llegan a San Gil son un reguero de hermano. El vuelo de capas de verino es interminable. Terciopelos verdes y morados llenan el barrio. Bueno, que te voy a contar, que tú ya no sepas. Mi que decir tiene que estás impresionante en tu paso. Dios, habla, señor, que tu siervo escucha. ¿Cómo estás, Rafa? Enorme, señor. Enorme. Se te nota en la cara que estás más repuestito. ¿Ya están aquí todos? Sí, padre. Todos los macarenos están en casa. ¿Has visto lo guapa que estás? Radiante, señor. Hermosa, como siempre. Mira, fíjate en la cara de tus hermanos como la miran. Me encanta este día. Disfruto tanto al sentir como la quieren. Señor, Señor, ¿qué sientes cuando pasamos delante de ti, directos hasta tu madre, sin reparar en tu presencia? ¿Cómo puedes seguir dándonos ese ejemplo de humildad desde hace tanto tiempo? ¿Pasa lo mismo cuando estás en el sagrario? ¿No sientes pena, señor? ¿Tú que sufriste hasta entregar tu vida por nuestra salvación? Dime la verdad, señor. ¿No vuelves a sentir y que te negamos como hizo Pedro? ¿Cómo voy a sentir pena, Rafa, si mi madre, la esperanza, es la obra maestra de Dios Padre? Ella, como dice la letanía, es la puerta del cielo. A través de su vientre llegué hasta vosotros. Además, ella me dio su sangre, me alimentó con su ser, me protegió, me educó, me instruyó, me acompañó y nunca me abandonó, ni me abandonará jamás. Ella es la madre, Rafa. No puedo tener ningún reparo. Mi madre, la esperanza, representa los brazos extendidos de la misericordia. Ella es la intercesora en quien confió Dios. Ella sabe siempre cuáles son vuestras necesidades, vuestra fatiga, vuestro recelo y también vuestra falta. Poneos a sus pies y seréis sanados en cuerpo y alma. Ella, Rafa, no dudes que ha sido la que ha querido que ocupes este día el mejor de los atriles para hablarle a los sevillanos de mi amor por ellos. Además, te pido, Rafa, que esta lámpara de aceite que enciendes hoy y que antes otros hicieron, no se agote nunca, ni se apague su luz. Convence al que aún no le esté que la meta de los buenos cristianos debe ser la conversión. Y que esta no termina hasta el día que lleguemos al Padre. Entiende, Rafa, que no solo no sienta pena, sino que cada día me hace más feliz ver como la admiráis primero a ella. Mi Padre consiguió lo que se propuso. Que cada uno de vosotros, cuando la contempláis, veáis a vuestra propia madre. ¿Ha llegado ya mi guardia? Aún no. ¿Estarán de camino después de rendirte pleitesía en San Lorenzo? ¿Sabe, Rafa, que no estoy tranquilo hasta que llegan esos romanos arrepentidos? ¿Y notar que desfilan detrás de mí? Y notar que desfilan detrás de mí me llena de orgullo y tranquilidad no están los tiempos para salir sin escorta. Padre, tú en Sevilla no necesitas que te protejan. Somos los sevillanos y el resto de los mortales los que rogamos tu protección. Lo sé, lo sé. Pero esos armados me quitan el sentido. No los tres gestos que llevo aquí detrás, que están locos por acabar conmigo. ¿Qué te pasa, señor? No, ¿qué te pasa a ti, Rafa? Señor, me estoy acordando de todos esos macarenos que ya no están. Y que no pueden acompañarnos vistiendo la túnica esta madrugada. No te preocupes, todos están conmigo. Y sí que nos acompañan. ¿Ves todas las llamas de las candelerías y los candelabros? Esas son sus almas. Mi madre, como cualquier madre, siempre está pendiente de todo. Por eso es la esperanza. Esta tierra tuya, Rafa, es tan especial que nunca se olvida de los que faltan. Te puedo asegurar que en los balcones del cielo no cabe ni un alma. Que todas las primaveras hay repartos de papeleta junto al portón que custodia San Pedro. Escucha, Rafa. Están llamando a la puerta. Son los de negro, padre. Vienen a pedir la venia. ¿Se la damos? Déjate de bromas, hijo. Déjate de bromas. La concordia es una palabra mía y recuerda que mi palabra va a misa. Perdóname, padre, pero tú me has dado la confianza para poder hablarte así. A ti y a todos los que vengan a verme con el corazón en la mano. Nada me agrada más que ver mi casa llena. Hay que venir más a misa. Y recibir mi cuerpo. Yo siempre os estoy esperando con las manos abiertas. Y mi madre, que es la madre de todo, me traslada diariamente vuestros rezos. La fuerza de rezar es incalculable. Y ella es mi eterna mediadora. Ya están ahí. ¿Quién, padre? La centuria, Rafa. Ciento tres macarenos que yendo de penitencia no visten de nazareno. Ni lucen capas de merino ni antifaz de terciopelo. Ni manoletinas torera ni rosario entre los dedos. La Roma más sevillana. Legionarios de la paz. Juan Manuelinas hechuras de nahuetas y armaduras que no se pueden aguantar. Macarenos centuriones de una legión sin igual. Escolta de corazones palpitando a borbotones en corazas en latar. No hay herencia más preciada. Orgullo de esta hermandad y estampa más sevillana. ¿Qué sería la madrugada si no vienen detrás mía rindiéndome pleitesía sin quererme sentenciar? Y ahora, Rafa, vámonos a la calle. Padre, irás de costero a costero. Siempre no cambio el aire. Ni la cadencia en el tiempo. Me gustan estos andares. Navego sobre costales en mares de sentimiento. De vez en cuando me dejo caer atrás un momento y luego arranco de frente saliendo con el izquierdo. Comenzando un paseillo como tu hijo el torero que en los vuelos de su muleta lleva la alforja repleta de mil sueños macarenos. Me paseo por Sevilla saboreando el momento y noto como me miran, se palpan los sentimientos. Esta madrugada es mía. Esta es mi tierra, mi reino. Avanza mi canastilla cortando el aire y el viento. Siempre la misma mesida con el mismo movimiento. Que me juzguen, me condenen, que me escupan y me azoten, que se rían, que me peguen, que renieguen de mi nombre. Que me claven al madero, que mientras me quede vos, yo diré mirando al cielo. Viva la madre de Dios, reina de los macarenos. Vámonos pa'lante, hermano. Vamos a enseñarle al mundo cómo reza un sevillano. Por el puente de los trianeros, por San Román los gitanos, el calvario y el silencio. Y el rezo por San Lorenzo al gran poder soberano. Me sentencian por amar, por querer a mis hermanos. Pero ante tanta verdad, ¿quién se lavará las manos? Roma clava su rodilla, Pilato entrega su sello y se rinden a Sevilla los Césares del Imperio.